Donde el Partido Popular sea necesario, yo no lo tengo tan claro. Donde el Partido Socialista y el PNV tengan mayoría, puede ser criticable ese pacto, pero es un pacto que ya tiene un recorrido en este país y que funciona en otras instituciones. Funciona mal en nuestro entender, pero que como pacto tiene una estabilidad. Pero incluir al Partido Popular en la receta, en las vísperas, la mayor batalla que este país va a tener en las últimas décadas contra el fascismo. Estamos hablando de fascismo, estamos hablando de la posibilidad de una involución gravísima en derechos y libertades de la mano del Partido Popular y Vox. Precisamente cuando este país se está preparando para esa gran batalla antifascista en mes y medio, pues aliarse con los fascistas, yo creo que les va a costar. Yo no lo doy por hecho todavía.